Firmes El coronel Y yo les grito también Pa' que se formen las tropas Mis tropas que son las copas Que yo me voy a beber Alcohol de noventa y seis Me llaman el coronel Así barbón y greñudo Con mi chaqueta de sardo Con un zapato en la mano Y el pantalón desgarrado Mi sombrerote de charro Y con mi pata de palo Dicen que vengo cruzado Te van a ser ensangrentado Porque gané la batalla Con una vieja metralla Que sin cesar disparaba Con fuego de marihuana Pásele, no se detenga Entre mariachis y copas Canciones, gritos y broncas Yo fumo, tomo y le pongo Anteojos a las gaviotas Que al mundo nada le importa Si arrastro cobija rota Soy el coronel Richard En el jardín Paso las noches tomando Cantando me importa madre Borracho y despansurrado Al otro día estoy tirado En el jardín Garibaldi En el jardín En el jardín Si arrastro Cruz los